La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Y cómo se daban cuenta? Y porque éramos afeminadísimos Ser maricón, si vos me viste entrar a mí Amarillito, amarillito, amarillito Ya tengo 52 Imagínate cuando tenía 14 Lo que me atraía de mi tío era su alegría Se vestía con ropa llamativa No paraba de bailar Homosexual quiere decir que se gusta del mismo sexo Ese es el problema Gravísimo es renal Qué difícil es mostrar esta lista Sin volver a hacer daño Me decía de todo Me hicieron sufrir de todo Es como no olvidar Con la nunca suma sucede Gustavo Estrón era la coronela La famosa coronela Y el papá era el dictador Y él hacía lo que quería Porque era el que le manejaba al papá Anotaron todos los nombres en una lista Esta vez fueron muchos más que 108 No sé si me voy a animar a contarle a papá Lo que le pasó a mi tío A veces pienso que callar sería más fácil Callar y olvidar No sé si me voy a animar a contarle a papá Lo que le pasó a mi tío No sé si me voy a animar a contarle a papá Gracias por ver el video.